Buenas tardes. ¿Qué sensación te deja el empate? Bueno, al final hay que valorarlo positivamente, a pesar de que yo creo que tuvimos las ocasiones claras para la segunda parte para habernos llegado algo un poquito mayor, un premio un poquito mejor de tres puntos, pero enfrente teníamos un grandísimo rival que nos hizo sufrir muchísimo, que nos hizo dos ocasiones importantes, no se logró poner 2-0 en el marcador y hay que valorar positivamente el empate porque ya vamos a ir en el minuto 70 con una renta negativa de 0-2, al final conseguir dar la vuelta al marcador es positivo por el trabajo, la entrega de los futbolistas y hay que valorarlo positivamente en el vestuario. La primera parte le costó al Santa Úrsula llegar a la puerta rural, ¿no? Sí, porque enfrente teníamos una línea de cinco defensas, nos vinieron a jugar con cinco defensas, tres futbolistas en medio campo y dos puntas, que al final nos cerraban muy bien, nos costaba muchísimo porque ellos jugaban muy directo a aprovechar los espacios a las espaldas y con esa línea de tres centrales, pues al final se sentían seguros, eran contundentes y nos cerraron bastante bien la primera parte, yo creo que nosotros no fuimos los verticales que debíamos ser y no conseguimos ese dominio que quizás es la segunda parte. ¿Te quedas con la segunda parte? Sí, me quedo al final con la entrega del equipo, es muy complicado cuando llegas a la tercera jornada y se te pone un rival con 2-0 y los otros dos anteriores partidos tampoco te han salido bien en tu campo, 0-2 en contra, sin público, sin afición, que te ayude y que los futbolistas hayan dado la cara de la manera que le han dado, hay que valorarlo positivamente. Al final estamos muy contentos, los chicos están trabajando muy bien, es cierto que pequeños detalles nos están impidiendo conseguir a lo mejor mejores resultados, pero hay que seguir trabajando, hay que no bajar los brazos, al contrario, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que mejorar los resultados, arreglar los pequeños detalles, porque creo que hoy los goles han sido pequeños detalles que nos han mermado muchísimo en cuanto a conseguir algo positivo al final del partido y no queda otra que afrontar el siguiente partido y hacer bueno el punto de casa. Con 0-2 parecía que se venían abajo, pero resultó todo lo contrario, ¿no? Santa Úrsula, espíritu Santa Úrsula, espíritu del equipo que nos ha caracterizado desde que nosotros formamos parte del cuerpo técnico, es un equipo que trabaja intensamente, que juega muy intenso, que aprovecha cada minuto, cada jugada, que intenta sacar provecho, que es muy vertical, que busca uno contra uno por fuera, que trata de finalizar todo lo que pueda y al final yo creo que fuimos nosotros mismos, no perdimos en ningún momento la cara al partido, no estábamos consiguiendo ese premio que es el gol y yo creo que al final a partir de que conseguimos el 2-1 el equipo se quitó quizás un peso importante, se soltó un poquito, fuimos muy intensos, dominamos el partido, acabamos la segunda parte prácticamente todo en el campo de ellos y al final pues hay que valorar positivamente el empate. Rubén, hablas de detalles, detallazo el primer gol, el 1-2, me imagino que se le hubiera marcado una de esas figuras internacionales de fútbol, da la vuelta al mundo, ¿no? Figuras son las nuestras, solo tenemos figuras también, al final a nivel tercera división, pero estamos muy contentos con los futbolistas que tenemos, nos tuvimos acertados quizás en ocasiones más sencillas de materializar y mira al final una ocasión, un centro y lo remata magistralmente Chuy y la verdad que estamos muy contentos con todos los futbolistas, al final hoy debuta también Carlos Rafael, al final consigue el 2-3 aunque se lo anulen ahí prácticamente al límite, nosotros creemos en el vídeo aparece que no hay fuera de juego, teníamos incluso el 3-2 a favor nuestro y bueno al final un pequeño detalle, también Néstor que hace un muy buen partido, hoy es su debut y al final hace 90 minutos muy intenso, la verdad que estamos muy contentos con la plantilla que disponemos, estamos muy contentos con el trabajo de todos y ya te digo, nosotros tenemos figuras a nivel de tercera división. Rubén, ¿el tenisca cómo lo has visto? ¿Mejor que otros años? ¿Igual o...? El tenisca es un equipo fenomenal, es un equipo muy intenso, tiene muy claras las ideas, al final es un equipo vertical que te intenta hacer mucho daño a las espaldas porque tiene jugadores importantes arriba como Adonay, como Dani López, al final como Chema que hoy al final no ha participado desde el principio, pero son futbolistas importantes y inclusive la línea defensiva también con Joshua y demás, pues tienen futbolistas muy importantes y saben a lo que juegan, el año pasado fue uno de los equipos que jugó Playoff, que estuvo a punto de llevarse el liderato, quedó segundo y al final yo no lo voy a descubrir, es un equipo muy interesante, que trabaja muy bien y muy complicado de ganarle. Un empate que sabe a victoria, por supuesto. Un empate que hay que valorarlo positivamente porque no queda otra, yo creo que al final no hicimos méritos para habernos llevado algo más, pudimos haberlo llevado, pero hay que valorar lo positivo por lo que tú comentas, que íbamos 0-2 en contra del minuto 70, pero ya te digo, se nos cae un pequeño sabor agridulce por esa última ocasión que conseguimos al 3-2 y se nos anula. ¿Los árbitros? Yo no puedo opinar de ellos, al final los futbolistas fallamos, los entrenadores, ellos también, están al límite, tienen decisiones muy complicadas de tomar y hacen su trabajo yo creo de la mejor manera posible. El Peralti claro, no se puede discutir. Sí, el Peralti no se puede discutir, al final es clarísimo, nosotros lo vimos y bueno, al final el único detalle es ese pequeño gol en fuera de juego, que las imágenes a nosotros nos dicen que no fuera de juego, pero claro, en el vídeo es muy fácil de identificar, en el momento, en el instante, él levanta la bandera y ya está la decisión tomada y listo. Como iba el partido, con ese empate, esta semana será una semana de tranquilidad y sobre todo el empate supone una inyección de moral para un equipo que me imagino que tenía muchísimas dudas. No, yo creo que no duda ninguna, hemos hecho muy buenos partidos, el otro día en Guimar hicimos una muy buena segunda parte, fuimos superiores a ellos, tuvimos muchas ocasiones pero no supimos materializarla y el equipo ha trabajado bien, quizás en el primer partido nos costó ese ritmo de temporada porque llevábamos seis meses parados, siete que se han anotado algunos equipos, otros han llegado un poco mejor, pero yo creo que con el paso de las semanas el equipo está bien, el vestuario está bien, ellos saben cómo se está entrenando, cómo se está trabajando y la línea es ascendente, no hay ningún tipo de presión a partir de en el plan individual, partidazo de Vitolo hoy, ¿no? Sí, Vitolo es un futbolista que lo tenemos para eso, al final ya te dije antes, nosotros tenemos una plantilla que es que estamos muy contentos con el rendimiento de cada uno, Vitolo yo no lo voy a descubrir, es un futbolista que ha sido internacional, que ha jugado Champions, que ha sido un referente en la isla, para nosotros es un referente también para todos los futbolistas jóvenes que tenemos y estamos muy orgullosos de que forme parte del Santa Cruz. Bueno, Rubén, muchísimas gracias.